Tres drones de última tecnología, cuatro motocicletas y dos camionetas para seguridad, además de un camión de carrocería plana, fueron los nuevos equipamientos que adquirió la Municipalidad de Mulchen. Se trata de fondos del Gobierno Regional del Bio Bio, además de recursos propios del municipio, que permitieron la compra de estos vehículos. La seguridad no es simplemente la responsabilidad de una u otra institución. Aquí hay un trabajo que tiene que estar coordinado, que tiene que fortalecerse a través de un plan conjunto de estrategias con las policías, con la Municipalidad, con los organismos de gobierno, con el GORE y con muchos otros. Por lo tanto, lo que hacemos hoy día es poder incorporar también a las policías, a bomberos. Le vamos a traspasar a bomberos un dron para que ellos lo puedan trabajar, porque estos drones también nos ayudan muchas veces a ver cómo viene un incendio, por ejemplo, que se generó un foco en un sector. En este sentido, en el caso de los vehículos no tripulados, la inversión fue de más de 120 millones de pesos y su uso será destinado a la prevención y combate de incendios forestales. Además, estos drones serán facilitados a carabineros y la Policía de Investigaciones e incluso comunas cercanas a través de la coordinación con la Dirección de Seguridad de Mulchen, entidad que ha realizado capacitaciones a funcionarios de estas distintas instituciones. Nos pone muy contentos porque finalmente son actividades que van en beneficio directo de la comunidad, de la gente de Mulchen y de quien lo requiera en estas situaciones, sobre todo en situaciones tan críticas como los incendios y también en los planes de seguridad. Ya hemos utilizado algunos recursos municipales como las cámaras de grabación, las cámaras de seguridad y hoy día sin duda también agradecer, aprovecho la oportunidad de agradecer al alcalde por la capacitación que nos brindó también como Policía de Investigaciones para poder operar estos drones. Es una muestra del trabajo mancomunado y de confianza que hay entre las instituciones. Estos vehículos sin duda prestan utilidad para carabineros y para la municipalidad, pero mayormente a la comuna y a la gente que va a ser beneficiada de los servicios que van a prestar tanto las camionetas, las motos como los equipos drones. Uno de los tres drones será entregado al Cuerpo de Bomberos de Mulchen gracias a un convenio. Obviamente nos va a facilitar ampliamente la ayuda en cuanto a incendios forestales, ver el tema del avance, rescate agreste para ubicar a las personas en distintos lugares que no tenemos acceso con nuestras unidades y bueno, ya están acá, ya están próximos a ser entregados a bomberos y solo me resta agradecer. Los recursos para las motocicletas fueron de 15 millones de pesos, 99 millones para las camionetas y 47 millones de pesos para la adquisición del camión. ¡Gracias!